Ando buscando un pozo ciego que me lleva a lo profundo Y decirle a todo el mundo que yo no puedo parar Como aburre en un pajar me encuentro en un sendero sin destino Y voy a buscarme un camino donde no haya soledad Como grito en la mañana llega como fiebre en maruar Que parece contagio si no es ninguna enfermedad mortal Tan constante como el limón que te llega a acostumbrar Yo no sé qué es lo que tengo pero no puedo parar Yo no puedo parar con esta música que tengo arriba Pero yo no puedo parar Es una mezcla de ritmos cubanos Una ensalada con sabor a sol Una tormenta que en un vaso de agua Alborota el mundo sin complicación Que te contagia sin estar enferma Y te estremece como en un volcán Pone tu cuerpo todo en movimiento Y sin remedio sales a bailar Mueve tu cuerpo para un lado y para el otro Atrás que adelante sin descansar Es más violento que un terremoto, ya no hay remedio, no puedes parar Como carnaval se te mete adentro y todo tu cuerpo empieza a temblar Vamos conmigo y no pierdas tiempo, que con mi ritmo chévere te invito a gozar Mi ritmo chévere, 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 mi ritmo chévere Mi ritmo chévere, 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 mi ritmo chévere Mi ritmo chévere, 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 mi ritmo chévere Y no dejes de bailar Mi ritmo chévere, 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 mi ritmo chévere ¡El engaño te llena! Oye, llego con todo Siéntelo Chévere, 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 pero qué rico, qué chévere Repítelo, chévere, 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 pero qué rico, qué chévere Sentimiento para que lo baile usted Pero qué rico, qué chévere El ritmo de galengue, nena galengue, nena galengue, nena Pero qué rico, qué chévere ¡Llevo con todo! Pero qué rico, qué chévere Oye, llego con todo ¡Llevo con todo! Llevo tiempo en la carretera y todavía Me mantengo en talla Estoy en la vía Repítelo otra vez Llevo tiempo en la carretera y todavía Me mantengo en talla Me mantengo en talla Estoy en la vía Ay, llevo tiempo en la carretera Tirándola con sabor Y sigo haciendo melengue Mira qué complicación Llevo tiempo en la carretera y todavía Todavía Me mantengo en talla Estoy en la vía Me mantengo en talla Estoy en la vía ¡Vamos barrio mi gente! Me mantengo en talla Estoy en la vía ¡Levántalo! Me mantengo en calla, estoy en la vía 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 ¡Siéntelo! Gracias por ver el video